¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Juan Lerrejón para los que no me conocen y el día de hoy les traemos el reto de la yoga junto con mi amiga Carla. Escogimos 10 posiciones de yoga y vamos a ver a cuál le sale mejor. Posición número 1. Posición número 2. Es el nuevo traigo que traigo para ti. Así, 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 así. Es el nuevo traigo que traigo para ti. Así, 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 así. Posición número 3. Es el nuevo traigo para ti. Yepa. 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 Posición número 7 Posición número 8 Posición número 9 La última pose, la número 10 Mis pobres manos no aguantan ese peso Posición número 8 Quiero bailar juntos en mi amor Junto, junto, quiero bailar juntos Junto, junto, quiero bailar juntos Bueno amigos, esto es todo por hoy Gracias por ver este video No olviden darle like a este video Si les gustó y si no están suscritos Suscríbanse a mi canal Y cualquier comentario, pregunta o lo que tengan Déjenmelo aquí abajito Y no olviden pasar al canal de mi amiga Carla Adiós Ok, nos vemos en el próximo video